Partimos este video con un ride de Pase X Toda esa gente que está ahí está esperando lo mismo que yo Parte en un minuto Llegué justo, es que me viene corriendo Otro Mewtwo ¡Holi! ¡Atrapea Mewtwo! Partimos este vlog tomando un delicioso té chai Y todavía no arreglo eso Ahora en 20 minutos vienen a instalar la lavadura secadora Estoy súper ansiosa, solo quiero probar No sé, voy a lavar toallas yo creo Es lo que menos creo que va a morir Y después voy a ir como lentamente probando nuevas telas Para no chicar toda mi ropa Si tienen algún tipo de recomendación Se las agradecería que dejaran abajo en los comentarios Después de eso voy a juntarme con la Jenny Ball Porque tenemos un proyecto juntas Y tenemos que conversarlo Si es que sale todo bien y resulta, les voy a contar qué es Estamos en el Santo Remedio Y hoy ya estoy con la Jenny Soy la más feliz Sí, hay mucha comida, muy rica Ya se ha acabado el almuerzo Voy por la calle Voy camino al mall Porque voy a ir a una oficina de la TAM A solucionar mi situación del pasaje Porque lo pagué en el vlog pasado Lo mostré Y no necesito que me manden comprobantes de mis nuevos pasajes Algo así Para estar segura De que se ha cambiado Tengo que comprar eso Y además tengo que comprar un adaptador Para mi lavadora nueva Y a la vuelta voy a poder estrenarla Me quiero leer el manual igual Porque yo soy muy de leer el manual Y después tengo que estudiar como loca Mañana es mi examen auditivo y oral de japonés Ya solucioné todo Incluso compré un suavizante Para mi primer lavado en mi lavadora secadora Es muy emocionante Vamos a hacer inauguración oficial de esta lavadora Y para eso compré esto Soft Con olor a rosas Es hermoso Mi primera lavada va a oler a esto Así que es muy importante Ya Voy a meter toallas Y unas poleras Nada más Y ahora voy a investigar qué más pasa Voy a leer el manual Aquí tengo el manual Amigos Siempre lean el manual Por ejemplo Yo iba a llegar y lavar Y dice Lo primero que hay que hacer Es ejecutar calibración Así que voy a hacer eso No puedo creerlo Esta lavadora es perfecta para mí Toca versiones modernas de la música clásica Es maravilloso Estoy tan emocionado Dos horas después Llegó el momento de la verdad ¡Está calentito! ¿Estará de su tamaño normal? ¡Sí! No achiqué mi ropa Hoy está calentito ¡Qué bacán! ¡Ay, huele a rosas! ¡Ay, qué bacán! ¡Mejor compra ever! ¡Woohoo! Bueno Y después de ese momento Muy SOA Sigo con mi EFTA Aquí Es muy incómodo Ahora Es tarde Y tengo que estudiar Tengo que estudiar dos cosas en realidad Porque el miércoles toco Con Francisco Y mañana tengo mi examen oral Yo creo que solamente voy a estudiar el día para el examen Y mañana voy a estudiar para el rey de Francisco Pero mañana es mi día mega jetreado Después tengo cumpleaños Así que no sé qué voy a hacer Y ya vieron todo el proceso de lavadora-secadora En mis historias en Instagram Y aquí Entonces doy por terminado el ítem lavadora Y después les voy a mostrar Qué sucede con el ítem muralla Y puerta Eso es todo por hoy Porque ahora tengo que estudiar Peace Hello Hoy día es martes Y Está lloviendo Vengo llegando De mis primeros exámenes de japonés Tuve que dar un examen auditivo Y un oral No me fue tan bien Porque Está súper difícil Y Y Empecé a estudiar mucho Pero muy al final Y no estudié regularmente Fui a todas las clases y todo Pero no estudié regularmente el vocabulario Entonces Me tupí De 30 puntos Saqué 22 en el escrito O sea el auditivo Y saqué 20 en el oral Y El jueves Tengo la parte escrita Que es como lo más importante Que vale el 70% de la nota final El plan es estudiar Mejor para eso Igual no es malo Tengo más de la mitad Pero No es bueno El año pasado me fue mejor Estaba con muchas cosas Ustedes saben Estamos con Maruchan aquí Ah a todo esto La lavadora Ya hay como 3 interesados Y parece que mañana la voy a buscar Así que se vendió muy rápido Bueno el chamba va a quedar sin camita Hoy día fue la primera vez Que hice como una Toma de redes sociales Y fue con Dafiti Estoy súper agradecida A las marcas Que han empezado a querer trabajar conmigo Tuve un tiempo pasándolo De verdad Mega mal De verdad todavía no digo Que lo esté pasando 100% bien Todavía me vienen Periodos de Tristeza Y angustia Pero Obviamente esos momentos No los grabo Y en realidad Ha sido muy bacán Que me hayan empezado A llegar tantos regalos Y que marcas tan bacanes Hayan querido trabajar conmigo Estoy súper mega agradecida Quería expresar mi agradecimiento Públicamente A esas tiendas Y los equipos que trabajan ahí Porque son todos Muy buena onda conmigo Y muy bacanes Así que bacán No voy a ir a coro Porque Me queda como en la mitad de la tarde Mañana tengo que tocar Con Francisco Victoria Entonces quiero estudiar Lo que tengo que tocar Y además Tenía almuerzo hecho Porque hice una sopa La semana pasada Y yo soy de guardar las cosas Y comerlas Solo voto la comida Cuando está verde Mi sopa está bien todavía Se puede comer Y estoy haciendo unos camotes En el horno Quiero esperar a que esté todo listo Para almorzar Quiero estudiar piano Y quiero estudiar un poco de japonés Y después tengo que ir a acupuntura Y a mi otra terapia Ese es el plan ahora Miren que son lindos Están los cuatro sobre mi cama Y yo no quipo Pero son tan lindos Aquí está mi almuerzo Camotes Supita Camotes Supita Camotes Supita Empezamos el día de hoy En la sala Esa de Bella Vista Hay un mural ahí Pero vale Y voy a tocar Vamos a parar el sonido Estamos en exclusiva En el camarín De Francisco Victoria Estoy yo Y estoy muy feliz Porque tengo las manos congeladas Y el calefactor Bueno Me voy a maquillar un poco Para arreglar esta cara No sé qué voy a hacer En el pelo Todavía no lo sé Pero vamos Estamos listos para tocar Listísima Ya tocamos Me equivoqué horrible En un tema Que es el single Cosas que pasan Está súper nervioso Ahora vamos a compartir Un cóctel Estoy tomando Coca-Cola Zero Vida de famosos Firmando discos Y aquí está el disco De Francisco Muy emocionante Porque salgo En los agradecimientos Ahí estoy yo Toque chelo En tres canciones Por acá Estoy yo Ahí En los agradecimientos Francisco Oficialmente Puedes autografiarme Mi disco Por favor ¿Cómo te llamas? ¿Ategatay? Quería aprovechar este momento Para pedir públicamente Perdón por echarme El tema Marinos De un corazón De un corazón De un corazón Qué lindo Muchas gracias Mucho gusto Mi amigo Es súper grande Gracias Y me encantan Mis gatitos Maruchano Ahora duermes aquí Qué lindo Hoy tengo el despelote Encima Lo siento Ya estoy de vuelta En mi casa Y llegó mi amigo Reno Y están los maestros Con la nueva puerta Allá abajo No tengo idea De qué iba a pasar Me dijeron que en dos días Iban a terminar el trabajo Se lo terminarían Al viernes Qué nervios Ojalá que quede bien Es lo único que quiero Están descargando el auto Y a las 5 Va a venir una niña A comprar la otra lavadora La anterior Que está buena y todo Se la pelearon Fue bacán Así que se va también eso Queda todo Ojalá esta semana Como si nada hubiera pasado Y con lavadora nueva Mi puerta nueva Ella es María José Y se lleva la lavadora antigua Ahí está Adiós Chao Bueno Empezaron a hacer aquí una excavación Y se dieron cuenta Que esto Está todo podrido Esto era cemento Y está blando Se nota ahí Por esto era Que había que hacer Este arreglo Eventualmente Entonces cuando Gaché aquí Para meter Esa hermosura Había que Romper esto Dije Hagámoslo Porque esto había que hacerlo Sí o sí Hay que sacar todo esto parece Y después ponerle cemento De nuevo No gacho Un mundo desconocido Para mí Y así quedó En esta primera jornada De trabajo Van a tener que solucionar Esa situación del piso Y ya hay puerta Quedó esto Todo armado aquí Así que Bacán El viernes Vienen a poner yeso Y a hacer todas las terminaciones Y va a quedar todo listo Y van a pintar todo Así que va a quedar perfecto Y esta puerta está súper linda Me dan ganas como de De que todo sea así Y ahora Tengo que estudiar Japonés Para mi prueba de mañana Y mañana salgo de vacaciones Es lo único que quiero que pase Como que quiero que sea Después de esa prueba Y olvidarme No creo que me vea tan bien Porque la materia está muy difícil Y siento que me cuesta Procesarla un poco Y además me falta todavía Aprenderme el vocabulario Porque estoy muy distraída Quedan dos exámenes más El año pasado En los dos primeros me fue bacán En el último fue pésimo Yo creo que En este no me vea tan mal Como me fue en el anterior Entonces yo siento que Todo va a estar bien Pero Quiero tratar de ahora Retener la mayor cantidad De vocabulario Y materia posible Para tratar de que me vaya Lo mejor posible Vamos Probablemente lo próximo que vean Vaya a ser Yo después De mi examen Qué bacán Solo quiero que sea ese momento Estoy de vacaciones Estoy en el metro Voy saliendo Acabo de salir de mi examen Y me fue mucho mejor De lo que pensaba Ahora voy a mi sesión De pelo Después tengo que almacar Con alguien que les voy a mostrar Estaba cachando El nuevo local De China House Market En Providencia La tienda está bacán Es grande igual Estaba mirando Las cosas que tienen Tienen cosas similares A las de Patronato Está súper cerca al Metro de los Leones Así que voy a poder pasar más seguido Qué emoción De hecho estaba mi salsa de sube favorita Pero como tengo que hacer cosas después No la quiero comprar Ahí está al revés derecho Para que tengan referencia Estoy almorzando en el Adana Con Lili y Vale Y vamos a comer esto ¡Súper rico! ¡Súper rico! ¡Súper rico! Muy bonito ¡Qué rico! Hoy día hace mucho frío Estuvo muy bacán juntarse con la Vale Y es tan amorosa Compartimos experiencias Nos tocó vivir cosas fomes Parecidas Y nos vamos a juntar de nuevo Porque lo pasamos tan bien Quedaron tantas cosas por conversar Ahora Vengo a una reunión Con la Jenny Bolt Vamos a tomar chocolate caliente Al lado del Costanera Voy a ir a un lugar Que se llama Cacao Match Que nunca he ido Y siempre veo Y vamos a ver qué tal es todo Aquí es 100% chocolate café Ahí había chocolate caliente Es muy espeso Ahí habían unos churros Y ahí también había chocolate caliente Y ahí hay una Jenny ¡Qué bonito! Sí, esto estaba muy rico Hace mucho frío Y acabamos de terminar una reunión muy bacán Porque tenemos una sorpresa para muy pronto Así que tienen que estar muy atentos ¡Súper atentos! Estoy súper cansada Salí a las 10 de la mañana Y volví cerca de las 8 Algo así Pero estoy comiendo mi snack De algas Que compré en el China House Market De Providencia Para comer este snack Tiene que gustar las algas Se escuchará lo crocante que es Es delicioso Voy a ver muchos videos de YouTube Acostada Tenía dos invitaciones a eventos Y estoy muy cansada Así que no voy a ir Lo bacán es que mañana vienen a terminar la puerta Entonces Va a ser bacán Se va a terminar un capítulo Muy freak En la historia de este departamento Pero que sirvió de punta a pie Para hacer nuevos arreglos Así que pronto Voy a hacer más arreglos Ya los estarán viendo Buenos días Ya es fin de semana Y estoy oficialmente de vacaciones Por lo que me acabo de levantar Y son cerca de las 2 y media del día La primera actividad que voy a hacer Es ir a atrapar un Pokémon Ahora que salió esta nueva noticia De Nintendo Switch Y juego Pokémon Y que va a ser compatible con Pokémon Go Siento que todos estos años Jugando Pokémon Go Sintiéndome con una gran L en la frente Vale la pena Bacán Y ahora es más motivador Para ir a atrapar Pokémones Algo que no les conté Es que mi computador murió No murió real Lo único es que uno aprieta Como para hacer clic En el trackpad Y suena como Como que uno está apretando el botón Pero no se aprieta en el computador Voy a llevarle un servicio técnico Lo bueno es que tengo dos Porque mi computador Que se echó a perder Era uno que compré nuevo Que lo compré hace muchos años Y el anterior estaba tan viejo Que el plano inicial era venderlo Pero no lo podía vender así Porque estaba muy viejo Entonces tengo el mega viejo Que en realidad lo dejé Como para responder mis correos Estoy ocupando ese Y no estoy así como tan coja Pero yo ocupo el computador nuevo Para grabar y para componer Entonces es importante arreglarlo Voy a ir a eso Supuestamente los maestros Iban a llegar a las 12 Para arreglar la puerta Y como que hubo un problema Típico Van a venir a las 3 Y justo a las 2 y media Tengo una reunión con Héctor Morales Que es el director de la obra de teatro A la que les voy a hacer la música Lo bueno es que mi amigo Reno Que es el que está atento A todas las labores de construcción Tiene llaves de mi casa Así que va a venir él Él le va a abrir a los maestros Y yo voy a estar en la reunión Y voy a venir para acá Y va a estar todo bien Pero eso Voy a ir a atrapar el Pokémon De ahí me voy al servicio técnico Y continuamos el día Tengo muchas cosas que pensar Para el proyecto con Jenny Van a ser muy pronto ¿Qué es eso? Yay, mi primer Qué bacán Ya dejé mi computador En el servicio técnico En realidad queda media hora Para mi reunión Estoy como cerca Pero si me voy caminando Y aprovecho de jugar Pokémon Voy a quedar como cercana A la hora de la reunión Así que mejor me voy directo Después tengo que ir a casa Porque a las 3 Mientras yo esté en reunión Van a estar los maestros en la casa Así que tengo que ir rápido después Ya tuve la reunión Fue bacán Porque definimos nuevas cosas Nuevos conceptos Para la música Y la hora de la teatro Y yo creo que la voy a poder hacer Bastante rápido Así que bacán Los maestros ya están en casa Está mi amigo ahí Vamos a ver Qué está pasando Hoy día Vinieron a terminar esto Y había que esperar Que se acercara Así que se fueron No se acercaron este rato Y aquí adentro También taparon eso Y van a terminarlo el lunes Pero lo bacán es que ya se puso al baño Y está todo bien Se está terminando este episodio Hoy día he caminado harto en realidad Aunque me desperté tarde Desde que fui a trapar el Pokémon No volví más a mi casa Hasta como las 4 Me llevo esta polera De Agretsuko La compré en AliExpress Y siento que no es de tan buena calidad Tiene súper buen lejos De cerca el estampado Deja bastante que desear Y tiene una raya ahí Es como que hubieran cortado Una imagen de internet Igual es bacán Porque no es como ese plástico Que se pega En el fondo está impreso en la tela Pero la calidad no es tan buena No importa Mi primer artículo de merchandising De Agretsuko Así que estoy emocionada igual Y se demoró 10 días en llevar Así que qué más voy a pedir Estoy acostada Y el plan es Seguir acostada Porque estoy cansada Y creo que voy a tener que volver Pronto a trabajar en la peluquería Todavía no tengo muy clara La fecha Quiero aprovechar al máximo Estos días Y quiero estar acostada todo el día Tengo prendido el escaldasono Hace un frío horrible Y voy a hacer algo para comer Y me voy a venir a esperar Queda en primer plano Y ver YouTube Escuchar algunos podcasts No sé Voy a estar aquí acostada Así que eso es todo por hoy Mañana va a estar chorizo Hola Ya es sábado Voy por Providencia Con mi computador Ya lo recuperé Tenía malo el trackpad No sé por qué falló de la nada Y le cambiaron por uno nuevo Pero no es como del mismo modelo Del año de mi computador Porque mi computador es súper antiguo Entonces le pusieron uno Un poco más nuevo Y se siente raro Entonces tengo que ver Si me acostumbro Ahora Voy camino A el taller Para aprender sobre Cuidados de la piel De Jesús Colomés Que tiene un Instagram Muy bonito Así que voy caminando para allá Con mi computador Muy apretado Para que no me lo roben El taller de la Jesús Incluía regalos de Lash Que bacán Porque son cruelty free Y venía este Que se llama Breath of Fresh Air Que es un tónico líquido Que bacán Y venía esto Que la Jesús lo arco De esto Que es el Angels on Bare Skin Tenía muchas ganas De probar las cosas Como de cuidado facial De Lash Porque siempre compro bombas Quiero empezar a cambiar Mis productos Por los de esta marca Y de Body Shop Ese es mi plan Gracias Jesús Lo pasé súper bien Aprendí Y además comí rico Y me llevé regalos Qué mejor Más invitación Para el Cyber Day Pedí cosas de Dafiti Y aquí están Bueno No están todas Porque Dafiti tiene distintos envíos De hecho Ayer llegaron unos Pero les voy a mostrar Esto que es la ropa Ojalá que me quede bien Oh qué nervios Pedí este Beetle De IO No cachaba Que venía hasta con colgador Qué bacán Y es simple Yo creo que me va a quedar bien Porque es elasticado Talla M Y tiene bordecitos así Qué lindo Está bacán Pensé que era más blanco Sí Este se ve un poquito más Como beige Pero está súper bonito Pedí además Una polera de adidas En color celeste Que me encantan Y pedí una falda Que es a la cintura Que me la voy a probar ahora Es negra Y plisá Y estos Que me fui a la segura ¡Chán! ¡Qué lindos! Es que como ya tenía Los rose gold Y unos holográficos Y caché que este modelo Era súper cómodo Y me quedaba bien Me encargué unos en rojo Muy lindos Estos todos Aprovechando el Cyber Day Además Me encargué Este pack de productos Nye Que también es cruelty free Y está certificada Por Te Protejo también Y me encargué Este protector solar Y este gel de aloe vera Quedan otras dos cosas Que lleguen Pero eso ya va a llegar La otra semana yo creo Porque falta que llegue Un pantalón y una falda Fueron muchas cosas Que el Cyber Day Estuvo muy bueno Estuvimos en la tarde Con mi amigo Ale Y nos hicimos unos pelos Y Ale me cortó el pelo Y ahora es un peluquero profesional Además del tatuador Dijo Me han su partido Siento que con chasquilla Volví a ser yo Estoy esperando el Uber Porque voy a ir ahora A ver el departamento Nuevo de mi amiga Ale Carini Se compró un departamento Que es seca Y se lo entregaron ayer Así que voy a ir A ver si puedo ayudar En algo Y a mirar Está todo muy nuevo El edificio es nuevo Completo Muy bacán Bien comiador ¿Qué no está? Gato Bien comiador O sea El sofá No sé qué Y no sé si voy a poner Una mesa Y Me encanta que esto Sabe Mi pieza Ya pero es que te cambié Esta recién Tienes la media vista Mira ese atardecer En la cámara se ve bacán Y eso Con el working closet Y aquí tenemos el carquero Por mientras Porque la valla La instalaban el lunes Bacán Ya estoy en mi casa El departamento de la Monza está bacán Es muy lindo Le voy a estar ayudando A ordenar Qué emoción Todo Es muy lindo Tiene una vista preciosa Y el edificio Está muy bacán Y bueno Hoy día Se rumoreaba Que era el día de la pizza Yo no estoy comiendo pizza Pero sí Palitos de ajo De Little Scissors Los amo Y voy a ponerme A ver acostada Terrace House Estoy viendo la temporada De Hawaii Que dicen que es la más fome Pero la quiero ver igual Y después voy a ver la otra Que dicen que es muy buena Así que bacán Entonces Ahora Acostarse Siendo Un cuarto para las nueve Mi día ideal ¡Holi! Todavía me estoy acostumbrando A tener chasquilla ¿No? Y hoy día Estoy muy contenta Porque me hice una rutina De limpieza facial E hidratación Siguiendo todos los consejos De la Jesu Y de verdad Siento mi vida Mi piel distinta Me hice muchas capas De cosas que en realidad Nunca hacía Y no tenía Seguridad en el orden En que van los pasos Todo esto es como Esto de los pasos Y todo eso es muy de Corea Pero estoy usando Puros productos cruelty free De verdad Vayan al taller Porque es bacán Aparte Nos regaló un limpiador Y un tónico Y eso es como lo que usé hoy día Además de mis hidratantes Y todos Que estoy usando De la Jacinta Estoy usando la polera De que me compré En Dafti Algo pasa con las poleras De Adidas Que les pasa eso Esta es la segunda polera De Adidas Que tiene como Así los hombros Soy solo yo Porque tengo una negra igual Y también tiene los hombros así Entonces como Pusarla con algo encima Y ahora estoy esperando A mis papás Porque deben estar por llegar Vamos a ir a almorzar Estaba viendo Terrace House También mucho Ah, tengo ganas De ver tantas cosas No sé si voy a poder Verlas todas En estas vacaciones Porque igual La próxima semana Me toca súper ajetrea También Porque tengo ensayos Voy a tocar Entonces como Pero me encanta tocar Y además Si están viendo Este video Y son clientes De Salón Felicia Hacia el final de la semana Voy a retomar Toda la atención En mi salón Voy a tener un nuevo horario Que va a ser un poco más limitado Pero voy a seguir trabajando Ya desactivé la respuesta automática Espero que no se colapse el correo Porque hay mucha gente Que me escribió Que quería saber Cuando vuelvo a atender Y tengo que ir de a poquito Porque todavía Mi horario es súper limitado Me ha escrito harta gente Entonces por eso Voy a volver a atender Pero yo creo que Voy a empezar a atender Como no más de tres días A la semana Eso Vamos a comer Tengo hambre Estamos paseando Por barrio Italia Y vamos a comer En un restaurante indio Está por aquí cerca Que no hemos ido nunca Así que estamos buscándolo Lo encontramos Estamos viendo la carta Y hay N opciones vegetarianas De platos de fondo Todos esos Hasta acá Es N Qué bacán Bueno, tienen opciones De carne Y tienen NAN Que es el más rico de todos Y arroz Más mati Llegaron las samosas Y yo había pedido Lassi Normal Y llegó esto Así que ahora no sabemos Qué va a llegar de comida Porque parecía Que no entendieron nada De lo que queríamos Llegó mi comida Son croquetas De frutos secos Con queso Y una salsa Que no tengo idea Si será dulce O salada No sé Y esto es NAN Con mantequilla Pedimos Kulfi de postre Es helado de pistachos Un mapillo beso Aquí se llama Hola 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 Son las diez y media De la noche He estado toda la tarde Viendo a Terrace House Ya voy a la mitad Probablemente la próxima semana La terminé Ahora que ya tengo mi computador La próxima semana Voy a poder trabajar En las músicas de nuevo Y la próxima semana Al parecer Voy a tocar dos veces En Matucanación El viernes con Protistas Y el sábado Con Francisco Victoria Que es en su lanzamiento Voy a tener hartos ensayos Además Seguimos planeando Nuestro proyecto Con Jenny Que mañana Tenemos una reunión Muy importante Eso está chori Ojalá que les guste La próxima semana Va a ser bastante ajetrea Era un merecido descanso De Terrace House Voy a hacerme mi rutina De skin care También Y eso es todo Espero que les haya gustado Este video Espero poder grabar Otro video en la semana Todavía no lo sé El tiempo está acuático Clientes de Salón Felicia Vuelvan Y nos vemos La próxima semana O en la semana No lo sé Que estén súper bien Nos vemos Chao Chao Chao